Un fracaso en la vida Nadie eso a nadie lo mata Mi alma está convencida Que siempre hay una esperanza Mi alma está convencida Que siempre hay una esperanza Yo he nacido para cantar Versos que brotan del alma Yo he nacido para cantar Versos que brotan del alma Como gotas de un manantial Gotas de agua cristalina Como gotas de un manantial Gotas de agua cristalina Yo he nacido en tu nobilidad Yo he nacido en la pobreza Yo he nacido en tu nobilidad Yo he nacido en la pobreza Eso no te da derecho Para que tú me desprecies Eso no te da derecho Para que tú me desprecies Que siempre hay un niño Que siempre hay un видел Yo he nacido en tu nobilidad Un fracaso en la vida, y eso a nadie lo mata Un fracaso en la vida, y eso a nadie lo mata Mi alma está convencida, que siempre hay una esperanza Mi alma está convencida, que siempre hay una esperanza Yo he nacido para cantar, de versos que brotan del alma Yo he nacido para cantar, de versos que brotan del alma Como gotas de un manastial, gotas de agua cristalina Como gotas de un manastial, gotas de agua cristalina Yo he nacido en cuna humildad, yo he nacido en la pobreza Yo he nacido en cuna humildad, yo he nacido en la pobreza Eso no te da derecho, para que tú me desprecies Eso no te da derecho, para que tú me desprecies Yo he nacido en cuna humildad, yo he nacido en la pobreza Gracias por ver el video.